que te pasó explícanos me atracaron, yo iba saliendo del banco donde se va, la querida en la calle sacero y iba caminando cuando venía dos hijos atrás, un motor rojo y me atracaron, me tumbaron, me dieron un golpe, me quitaron la cantidad de seguridad y dinero wow, y entonces como iban ellos, que te dijeron ellos ellos sacaron el arma, me dijeron, dame todo que tu tienes y me utilizaron el moncillo, todo y me golpearon que te llevaron me llevaron mis trece mil quinientos ¿hace luego te dirigías? yo me dirigía al porvenir, a depositar dinero a Valdecega para que ese dinero eso era para, eso es para una, para un curso que mi hermana está haciendo entonces ese golpe está en la frente, explícanos me dieron con el reborro perdiste el conocimiento no aparte del dolor, que puedes narrar, que sentiste en ese momento, y que decir me siento muy mal, ese dinero era mío, ese dinero era ajeno que pedir en las autoridades que me ayuden, que se investigue el caso ¿de donde eres? yo soy, yo vivo de los ríos ¿como el nombre tu eres? Díselo Ríos ¿a qué te dedicas Díselo? ¿qué te vas a hacer? yo trabajo, hago de caso ya, lo uso coño Díselo Ríos ¿que va? no 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 si CC por Antarctica Films Argentina